La Cámara de Comercio de Quito, cumpliendo con su misión de promover el comercio a nivel nacional e internacional, está incursionando en un nuevo espacio de capacitación más enfocado al área profesional y gerencial. Para esto se unió a la Universidad de las Américas y creó un completo programa de certificaciones, siendo una de las más solicitadas y exitosas la de administración de empresas. La mencionada certificación permitirá al educando aprender la importancia de gerenciar una empresa con un enfoque global e innovador y le proveerá de las herramientas necesarias para manejarla optimizando su rendimiento. Lo mejor de esta capacitación es que pueden seguirla estudiantes, emprendedores, empresarios y público en general que busquen solventar los requerimientos en sus empresas. Los módulos que la conforman son Administración General y Estrategia, Herramientas Financieras y Proyectos, Marketing y Ventas, Talento Humano, Comercio Exterior, Administración General y Estrategia. Esta es su oportunidad de inscribirse. Iniciamos el 19 de agosto. Para más información comuníquese al 1-800-227-227 o escriba al correo capacitación arroba lacamaradequito.com.